Según datos del Instituto de Salud Pública, el virus respiratorio sincicial ha aumentado un 66% y los grupos más afectados son los niños menores de 4 años. Para hablar sobre esta y otras enfermedades respiratorias, establecemos contacto con Carlos Hinspeter, médico broncopulmonar infantil de la clínica Las Condes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Muy bien, gracias. En primer lugar, bueno, conversemos de este virus respiratorio sincicial que a todas las madres nos preocupa, sin duda, especialmente para los que tenemos hijos pequeños. ¿Cuál es el mayor riesgo de contraer el virus sincicial respiratorio? El virus habitualmente está en la sala cuna, en los lugares con mucha gente. No está en el aire, sino que está en las personas o en los otros niños. Entonces, el contagio pasa específicamente por el contacto con terceros. Ahora, uno puede también... Perdón, te escucho, Macarena. No, 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 usted decía este contagio con terceros. Pero bien, hay que evitar tal vez la exposición de los niños con otros niños, porque se pasan los juguetes entre ellos y por ahí también se provoca el contagio. Pero de pronto, para muchas madres y padres que descansan en la sala cuna para poder trabajar, se vuelve algo imposible. ¿Cuál es el mayor riesgo de contraer el virus sincicial, doctor? A ver, el riesgo de contraerlo, especialmente los menores de cuatro años y con gran cuidado los menores de un año, es bastante alto. Todos los años tenemos el virus respiratorio sincicial y un 10% de los pacientes, especialmente menores de un año, tienen que ser hospitalizados por requerimiento de oxígeno. Ahora, no es una enfermedad mortal la mayoría de las veces, pero es una enfermedad que crea grandes problemas de salud todos los años en invierno, en todas partes del mundo, puesto que no existe vacuna. Doctora, a todos los niños que les da el virus sincicial respiratorio, especialmente bajo los uno o los dos años, ¿hay que hospitalizarlo o es solo cuando necesitan oxígeno porque no están saturando la cantidad que se requiere? ¿Es posible que algún niño, por ejemplo, el virus sincicial le pase por su suelo como un resfrío? ¿Tiene que tener a los niños características distintas para que su crisis respiratoria sea distinta? ¿Enfrentan distinto a los niños el virus sincicial respiratorio? A ver, hay varios factores que influyen. Primero que todo, solo el 10% de los menores de un año requieren hospitalización para aplicarle oxígeno, hacerle quinesioterapia y tratarlos bien, en fin. Básicamente es eso porque tampoco tiene tratamiento ni aún estando hospitalizado. No existe ningún medicamento contra el virus respiratorio sincicial. Ahora, me preguntabas también qué se puede hacer al respecto, evitar en esta época los contactos, lavarse bien las manos, puesto que ese virus, si queda en cualquier lugar, queda vivo al menos seis horas. Si yo toco algo, me queda en la mano, y si llego a la casa y no me lavo previamente y toco a mi hijo, se lo voy a transmitir a él. Por lo tanto, el lavado de las manos es uno de los principios. El lavado de las manos es una de las principales formas de evitarlo. ¿Cuáles son los principales síntomas del virus sincicial respiratorio? ¿O se conforma o finalmente se manifiesta como cualquier virus? ¿No hay distinción para los padres cuando estamos frente al virus sincicial? Ahora, pareciera que es un resfriado, esa es la sensación que da, porque el niño tiene gran cantidad de mucosidades nasales, transparente, y tiene tos, fiebre. Pero cuando el médico lo escucha, se da cuenta que esta tos no es una tos común y corriente, sino que el niño está obstruido, con su bronquio cerrado, como si fuera un asma, llamémoslo así. Y eso es muy típico del virus respiratorio sincicial. En ocasiones se complica con neumonias, que son un poco más complicadas, pero afortunadamente menos frecuentes. Y como te decía, el tratamiento es sintomático, o sea, tratar los síntomas, y la mayoría de los niños evolucionan en su casa. Hay niños que reciben, y usted me corrige, pero bueno, uno aprende también con los hijos, cuando uno de los hijos tiene el virus sincicial, por ahí a uno le dicen que tu hijo quedó hipersecretor. ¿Qué significa eso? Cuando los hijos han tenido el virus sincicial, y luego en este caldo de cultivo que hay de tantos virus en el invierno, los niños agarran otro virus, doctor. ¿Qué significa eso? A ver, eso significa que este virus es especialmente agresivo en las vías respiratorias. Ahora, en los pacientes que tienen alguna genética alérgica o asmática familiar, es muy frecuente que el inicio de asma en ese niño se dé por un virus respiratorio sincicial. Muchos pacientes dicen, mire, doctor, este niño empezó con su toho y con su asma después del virus respiratorio sincicial, puesto que los bronquios quedan muy inflamados y uno debe preocuparse de eso también. Cuando tienen antecedentes familiares, uno le da medicamentos adicionales para tratar de disminuir lo que se llama hiperreactividad bronquial. ¿Y eso significa que si nosotros, por ejemplo, tuvimos un hijo que tuvo el virus sincicial respiratorio y luego, cierto, podemos minimizar al menos los síntomas cuando se enfrente a otro virus? ¿Este virus muta también año a año, doctor? ¿Por eso es imposible tener vacuna? No, no es imposible tener vacuna porque viene año a año. La influenza viene año a año y tenemos vacuna. Lo que pasa es que internacionalmente han estudiado la posibilidad de hacer vacunas para el virus respiratorio sincicial y es un virus muy complicado y no han podido desarrollar vacunas. Entonces no existe en el mundo. Doctor, y hablemos también de la influenza, usted algo ya deslizaba algo en su respuesta anterior y es porque también hoy día muchas personas contraen la influenza y parece que está, cierto, también muy presente este virus. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza y qué ha de ser ante un caso, precisamente un cuadro de influenza, en niños y también adultos? Los niños debieran estar vacunados, ¿no? Bueno, la influenza es una enfermedad que afecta a todos, desde el niño de un mes hasta el anciano de 90 años. Hay grupos que son de especial riesgo como los menores, como los mayores, como los que tienen enfermedades crónicas y a ellos el gobierno desde hace ya muchos meses los viene vacunando gratuitamente con el objeto de tratar de prevenir una enfermedad que sabemos todos los años que nos llega en invierno. Bueno, hay años que es más severo, hay años que es más leve. Mucho depende de la fecha en que empiece a aparecer la influenza. Está recién apareciendo ahora, ya tenemos varios casos. Y se va a mantener hasta que los niños salgan de clase, que va a pasar eso probablemente la primera semana de julio. Y tú vas a ver en ese minuto que al no estar los niños juntos, que son los grandes portadores del virus a su casa, se va a empezar a acabar la, entre comillas, epidemias de influenza. ¿Cuáles son los síntomas y los tratamientos para la influenza, doctor? A ver, la influenza es una enfermedad que de la noche a la mañana una persona que estaba bien o un niño parte con 39 fiebres. Sin otro foco, uno lo examina, no tiene nada en los pulmones, no tiene nada en la garganta, no hay razón para la fiebre porque el virus circula por la sangre. Por lo tanto, esa persona o ese niño se siente muy mal, sobre todo los adolescentes, pero le digo, se acuestan a dormir en la camilla de examen. Y, bueno, el tratamiento, si uno lo encuentra en las primeras 48 horas, máximo 72 horas, hay un medicamento bastante útil, disponible, que se llama Oseltamivir, que es Tamiflu, entre otros. Es útil, en niños hay hasta discusión de usarlo, sobre todo en los niños pequeños, pero en los niños más grandes y en los adultos funciona muy bien como para disminuir los síntomas y que la enfermedad se acorte. Si no se trata, es una enfermedad que te va a durar una semana con 39 de fiebre. Ese Tamiflu es el mismo que ocupábamos con esta famosa influenza del H1N1, ¿es el mismo medicamento? Es exactamente el mismo y viene de varios años hacia atrás, sí. Usted ha dicho que finalmente las reuniones entre los niños es lo que más provoca el contagio de los distintos virus, dentro de ellos este virus respiratorio ciencicial. Sin embargo, en esta época los niños van a clases de igual manera, los chicos que tienen padres que trabajan tienen que descansar en la sala cuna para poder salir a su lugar de trabajo. Ante esa realidad, por lo tanto, ante la imposibilidad de que los niños no estén juntos entre ellos, aparte de lavarse las manos, ¿cuál es la mejor forma de prevenir estas enfermedades, doctor? ¿Hay formas, hay secretos de, por ejemplo, mantenerse bien alimentados, no sé, algo que pueda ayudar al sistema inmune ¿es posible? No, no existe solución y yo te digo en los últimos años me ha tocado ver las madres que trabajan hoy día cada vez más que cuando el niño está enfermo yo le digo no lo lleve a la sala a sacar la cuna porque va a contagiar a los compañeros y me dice doctor, es imposible, yo no puedo faltar al trabajo y no dejan de tener razón y no hay solución, no hay solución. Y ante eso el frecuente lavado de manos, estos alcohol gel o estos spray que dicen matar las bacterias y los virus del ambiente son útiles también para prevenir enfermedades, doctor? ¿Y qué tan importante es la ventilación de las casas y de las salas cunas? A ver, mira, el tema de los virus hay que entender algo, la gente le tiene mucho susto a los fríos y ese tipo de cosas. Yo te digo a modo de equivalencia, si yo me voy a sentar a la punta del cerro Manquehue, en un día como hoy me voy a morir de frío, pero no me voy a enfermar de ninguna enfermedad respiratoria a menos que tenga alguien enfermo a mi lado que me tosa en la cara. Entonces los virus están en la gente. Mientras más evitas a la gente tú, ya sea no yendo a los malls, no yendo a los cines que están llenos de gente, sino que cuando sales un fin de semana vas a un parque, a un lugar abierto, la posibilidad de que ese niño se enferme es menor y por lo tanto si va a ir al jardín el lunes probablemente no va a contagiar a nadie que eventualmente haya hecho lo mismo. Es más o menos la idea. Más allá que eso no podemos llegar. Donde haya niños juntos se van a enfermar. Eso es un hecho. Doctor, yo también quisiera preguntarle por algo que parece para uno sentido común, pero usted me va a ratificar. Cuando uno habla y lo ha deslizado usted en su respuesta de los cambios de temperatura, no lo expongan al frío, no lo saquen tan temprano en la mañana, se va a enfermar por eso, que duerma bien abrigado los niños en la noche. ¿Es eso motivo de poder contraer algún virus? ¿Es motivo de enfermarse estos famosos cambios de temperatura? No, no. Eso son cuentos, historias que venían de muchos años atrás de mis bisabuelas, cosas de ese estilo. Te vuelvo a decir, si yo no tengo contacto con alguien que tenga el virus, no existe el virus en el aire, sino que existe el virus en las personas que toseó y quedó unos minutos en el aire hasta que cayó y yo lo pesqué siga en un mall, una cosa de ese estilo. Pero si yo estoy fuera sin ver a nadie, no me voy a enfermar. Aunque haga frío. Sí, no me voy a enfermar. Los mitos de la abuelita, hay que derribarlos también, pues doctor, de todas maneras, yo también quisiera preguntarle, usted ha dicho, los virus viven en las personas, por lo tanto, evitar el contacto con las personas, algo que es un poco inevitable, pero evitar el contacto con las personas para evitar enfermarnos. Yo le quisiera preguntar por precisamente, ¿cuál es el contacto que hay que tener con otra persona para yo contraer algún virus? O en este caso, el virus esencial respiratorio o bien la influenza. ¿Es el contacto por gotitas, es decir, compartir el mismo vaso o es simplemente estar muy cerca, menos de un metro de distancia? y esta costumbre que tenemos nosotros de saludarnos de beso, podríamos suspenderla por el invierno, ¿no? ¿Es así? Todas esas que las dijiste son válidas, o sea, el darnos un beso, darnos la mano, si yo ya tengo mi mano contagiada porque yo estornudeo o porque otra persona la puso donde había estornudado, también te lo voy a traspasar a ti, el virus. Estrictamente, cuando yo hablo, salen unas pequeñas partículas de saliva que son no visibles, que llegan hasta una distancia de dos metros, y si tosos, llegan probablemente a tres metros. Entonces, aunque estemos alejados a un metro de la persona, pueden llegarnos el virus. Mira, hay cosas que es imposible evitarlas y en todas partes del mundo tienen epidemias de influenza y de virus respiratorio sin social, aunque no sea gente que nos andamos dando besos como en Chile. Bueno, de todas formas, al parecer, los tratamientos están, hay que tratar los síntomas, esos son los cuadros virales y ánimo, porque el invierno está recién comenzando. Gracias, doctor, por compartir estos consejos y estos minutos con CNN Chile. De que Macarena, muchas gracias, adiós, que estén muy bien. Igual usted, doctor. Gracias.